Hola, recién un cordial saludo, yo soy Julián González y aquí desde el Centro Holístico A-Balance. En el siguiente vídeo les traigo un grupo de ejercicios que nos van a ayudar a liberar las tensiones, las contracturas en la zona inguinal. La zona inguinal está conformada por músculos aductores que nos permitan realizar el proceso de cierre en los muslos, como los músculos pectíneos, músculos aductor corto, medio o largo y aductor mayor, además del músculo grácilis o recto interno. Esta zona es susceptible a diferentes lesiones y puede oler por múltiples causas. No nos vamos a acercar hacia las afecciones médicas o causas de dolor en la ingle, como serían las apendicitis o procesos de artrosis y artritis. Vamos a trabajar básicamente entonces la afectación cuando se refiere a las contracturas y nos va a ayudar también a recuperarnos en los procesos de distensión inguinal, cuando es posible realizar o en la etapa o el estadio en el cual es posible empezar a realizar los ejercicios de flexibilidad. Esta zona es susceptible pues de lesiones, de distensiones, de contracturas causadas por el sedentarismo, mucho tiempo sentado y además en situaciones estresantes, es muy común y además sufre de imbalances, imbalances musculares, falta de fuerza o contracturas relacionados con los deportes, deportes en los cuales se tenga que cambiar de dirección constantemente, como es el caso del fútbol. Antes de realizar este grupo de ejercicios consulte con el especialista si es adecuado o no dependiendo del estadio de la lesión o del tipo de lesión o si es adecuado que usted realice este tipo de ejercicios dependiendo de su condición. Vamos entonces a mirar este grupo de ejercicios que nos van a ayudar para esta zona inguinal. Muy bien, en la parte deportiva también es muy usual que en la práctica de los maratonistas, corredores, entonces se presenten contracturas o desgarros, también nos va a ayudar en el proceso de recuperación. Vamos entonces a identificar primeramente lo que serían las molestias que se pueden presentar por la falta de flexibilidad en la zona por contracturas o puntos gatillo. Hacia la zona inguinal, estaría, la zona inguinal es la zona que conecta la porción de los, la parte inferior del abdomen y la conexión con los muslos, entonces hacia esta zona podría presentarse dolor cuando se generan puntos gatillo, entonces sería susceptible al tacto, a la palpación, percibir el dolor. En ocasiones entonces se ve muy comprometida la zona y produciría dolor en los cambios de posición, subir, bajar escaleras, caminar o correr o cambios de posición en la cama por ejemplo o en el caso de cruzar las piernas habría dificultad, rigidez, entonces podría estar relacionado ya sea con una distensión inguinal, con una, con un desgarro hacia los músculos aductores o con contracturas, producto pues de sobrecarga deportiva, sobreuso o como se los dije al principio por estrés o estar mucho tiempo sentados, entonces características de esa condición sería la dificultad para hacer el cruce de piernas o dolor al cerrar la pierna o dolor al cerrar y elevar. Muy bien, entonces teniendo identificado, identificada la causa, entonces es posible realizar el abordaje y en el tratamiento terapéutico entonces se incluye el proceso de desinflamación de la zona, de reposo si es necesario, de cambio de la actividad deportiva, complemento con ejercicios de fortalecimiento hacia la zona o ejercicios de liberación de estiramiento como los que vamos a mostrar en un momento. Muy bien, entonces vamos a empezar con un primer ejercicio de estiramiento, vamos a estar en esta posición y vamos a comenzar flexionando la cadera, pierna de atrás extendida, también están relacionadas estas afectaciones, estas molestias con tendinitis del psoas, entonces realizando estos ejercicios de manera regular podemos prevenir estas condiciones e inclusive ayudar en su proceso de recuperación. Pierna flexionada, rodilla flexionada, y tratamos gradualmente de descender. Bien, entonces flexionando y llevando la pierna hacia afuera vamos a comenzar a impactar en la zona y vamos a trabajar ahí, esa zona de origen, origen de esos músculos aductores, por ejemplo, el músculo aductor mayor originándose en la zona del pubis y en el ischion, los dos tercios posteriores del ischion del pubis y llegando a la inserción hacia la zona del tubérculo medial del fémur, entonces si realizamos una mayor flexión tratando de separar un poco la pierna y descendiendo podemos llegar hacia esa zona y quizás si tenemos contractura, tensión, podamos percibirlo. Recordemos, consultar antes con el especialista si es posible que usted pueda realizar este tipo de estiramientos de ejercicios. Si ya tiene entonces identificada la causa, realice el trabajo con mesura o lo realizamos de manera preventiva. Muy bien, sostener en lapsos de 20 a 30 segundos y de forma gradual, segundo a segundo, podemos ir incrementando el estiramiento hasta llegar a un punto en el cual se percibe el estiramiento más no dolor. Muy bien, es necesario además salir del estiramiento de forma lenta, realizar un proceso de respiración adecuada, inhalar, exhalar a fondo completamente para potenciar el efecto de relajación. En la práctica deportiva entonces, a manera complementaria podemos realizar estos ejercicios a manera preventiva. son muy usuales entonces las prácticas deportivas en personas sin mucha experiencia que se van directamente a hacer la práctica deportiva sin hacer una adecuada preparación y ojo, sin hacer un adecuado proceso de recuperación. Vamos hacia atrás lentamente, vamos a impactar también al mismo tiempo sobre los flexores de la cadera, sobre el psoas, trabajando toda esa cadena. Esta zona es necesaria, o esta zona inguinal es necesaria, trabajar con estiramientos analíticos como los que estamos realizando en este momento. Vamos flexionando además y vamos impactando hacia atrás, esa zona de origen de esa musculatura. Extendiendo columna, flexionando, si vamos flexionando la rodilla, presionando hacia abajo la pelvis, vamos a ayudar en ese proceso de liberación. Inspirar, expirar y retornar. Una vez más, flexionamos. Cuando no hay adecuado reposo, una adecuada recuperación en la práctica deportiva, entonces pueden presentarse este tipo de molestias, que con el continuo roce, el imbalance muscular, van a causar efecto de cizallamiento, y es posible que a la larga sean los responsables de los procesos de artrosis, por ejemplo, en la articulación de la cadera. Por eso, vuelvo y le digo, haga esto con precaución, tenga en cuenta su condición, visite al especialista para determinar si usted puede realizar o hasta dónde puede realizar este tipo de ejercicios, dependiendo de su condición, del nivel de dolor, del estadio de la lesión, por ejemplo. Y descartando otras, haciendo un diagnóstico diferencial, descartando que no sea una simple contractura o un proceso de distensión o de desgarre de esta musculatura. Muy bien. Vamos hacia atrás. Y vamos realizando otro ejercicio hacia los músculos rotadores de la cadera, pero que al mismo tiempo, hacia esta posición, nos va a permitir hacer un proceso de mayor movilización de la articulación. Una pierna atrás flexionada, pierna adelante flexionada, y vamos con precaución, acercando, cuando acercamos el pecho hacia el muslo, por una parte los músculos rotadores externos de la cadera, o sea que lo pueden percibir hacia la zona externa del muslo y hacia la zona de la nalga, ahí están los músculos rotadores externos de la cadera, y hacia adentro, entonces estamos propiciando un aumento de la movilidad, si se trata de disminución de la movilidad, y por supuesto que sí, si hay contracturas o acortamientos en esa zona. Ir abarcando gradualmente, ir avanzando, exhalando a fondo, 20-30 segundos, sostenemos en cada estiramiento, salimos del estiramiento de una forma lenta, bajamos, aumentamos la movilidad a través de estos ejercicios, por eso les digo, nos van a ser útiles en procesos de recuperación, en trabajo de prevención además, prevenir y ayudar en el proceso de recuperación, y recordar entonces la importancia de una adecuada preparación para la práctica deportiva, un adecuado calentamiento, y el proceso de recuperación y de relajación. vamos regresando, y vamos ahora, aumentando la movilidad plantas juntas, y dependiendo de la condición, de la característica individual, presionar hacia abajo, cuando es el caso de contracturas, entonces quizás, va a haber una descompensación, y va a haber un lado más acortado que el otro, tratamos de ir avanzando, por eso debemos estar seguros, si es una simple contractura, o no tan simple, si es un proceso de contractura, de rigidez, por pérdida de movilidad, a causa del sedentarismo, y vamos presionando, a algunas personas les resulta más cómodo, realizar una presión desde esta posición, a otras les resulta más cómodo desde esta posición, y es ir bajando los muslos gradualmente, apertura, esta es una apertura de la ingle, estamos alargando esta musculatura, presionando, acompañamos el trabajo, con liberación de músculo recto anterior del muslo, no es sólo una zona afectada, sino toda una cadena de músculos, entonces complementamos, el proceso de mejora de movilidad, trabajando el recto anterior del muslo, el cual tiende a acortarse, entonces su acortamiento va a contribuir, quizás en ahondar más, en el problema que ya tenemos de base, hacia la zona inguinal, acercamos el talón hacia la nalga, pierna hacia atrás, cuidar la posición del hombro, hombro siempre hacia abajo, leve flexión en el codo, y vamos con el otro, vamos hacia atrás, pierna hacia atrás, acercando talón hacia la nalga, talón a la nalga, proceso de respiración fluida, inhalar, exhalar de forma fluida, muy bien, vamos con otro ejercicio, vamos acostados, pierna hacia el pecho, presionando la pierna hacia usted, acercándola, trayéndola hacia el pecho, abrazando por detrás de la rodilla, si es necesario utilizar una almohada, para apoyar la cabeza, hágalo, y traiga la pierna un poco hacia afuera, no sólo hacia el centro, sino hacia afuera también, para llegar a ese grupo aductor, abrirlo, aflojamos, vamos con el otro, traemos levemente hacia afuera la pierna, alargando, y tratar de mantener la otra pierna extendida, alargada, y hacia abajo, y hacia abajo, bien, traemos esta pierna, e intentamos, tomando la planta del pie, bajar la pierna, traer la pierna hacia un lado, y tratar de bajarla, bien, presionando hacia el lado, aflojamos suavemente, vamos hacia adentro, hacia adentro o hacia afuera, y presionar, bajamos, 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 pierna, pierna, alargamos, intentamos ambas, hacia afuera, presionando, abrir piernas, presionar, hacia afuera, hacia abajo, y vamos abriendo, liberando, poco a poco, flexionamos, y va desde adentro, tratar de realizar la apertura, apertura inguinal, piernas, trato de llevarlas hacia afuera, cerramos lentamente, vamos arriba, repetimos, para un mayor trabajo, para mayor efectividad, vuelvo nuevamente, pierna separada, hacia un lado, tratamos de, descender, tanto como podemos, el otro, aflojamos, descender, tanto como sea posible, el énfasis, sería la pierna, que tengo hacia el lado, atrás, se está alargando, pero, quiero trabajar, impactar sobre esta pierna, que tengo un lado, flexionada, cerramos, apertura, en una posición de rana, tratando de separar las piernas, tanto como sea posible, separarlas, hacia los lados, separarlas, separo, separo, bajo, combinamos, con un poco de isquiotibiales, a la capacidad de cada uno, por supuesto, abriendo, bajando, aflojamos, aflojamos, apertura, trabajando, toda esa apertura, inguinal, perfecto, práctica regular, ejercicio regular, trabajo adecuado de calentamiento, trabajo adecuado de recuperación, respetando esas pausas, esas pausas activas que se deben hacer, en el entrenamiento, no saturar el cuerpo, no sobrecargarlo, el descanso adecuado, el sueño, la relajación, la respiración, la nutrición adecuada, entonces nos van a ayudar, a mantener el balance, muy bien, eso ha sido todo, en este video, en este video por ahora, donde hemos trabajado, ejercicios de liberación, de la zona inguinal, para facilitar, el movimiento, ayudarnos a prevenir, y recuperar lesiones, muy bien, recuerden, estuvieron con Julián González, y hasta la próxima oportunidad, se cuidan, Chau, chau. Chau.